Buenas tardes. Saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento La Rochista. Mi nombre es Denis Small. Hoy es el 19 de abril del 2024. El tipo de cambio tectónico global por el que estamos pasando se vio expresado en la reunión ayer del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de Palestina, donde la propuesta que viene de décadas atrás de que Palestina debería ser miembro pleno de la ONU como parte de toda la iniciativa para que se establezca un Estado palestino junto con una solución de dos estados para la región del Oriente Medio. El voto en esta ocasión donde participaron los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que incluye los cinco miembros permanentes que tienen derecho a veto, pero el voto fue de 12 a favor, uno en contra nada más, Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ejerció su derecho al veto y dos que se abstuvieron, que son el Reino Unido y Suiza. Pero con ese solo voto negativo, con eso siendo el voto de Estados Unidos, queda desaprobada la propuesta. Y de nuevo, por quinta vez, desde octubre del año pasado, Estados Unidos impuso su veto en el Consejo de Seguridad para asegurar que no hubiera un proceso de paz en la situación del Oriente Medio. Ahora, lo importante aquí, lo que indica el tipo de cambio, es entre otras cosas el voto. Es decir, Estados Unidos se está quedando realmente totalmente aislado. La propuesta viene de Argel. Ellos junto con, ya estaban hablando a nombre de la Organización Internacional de Países Islámicos, de la Liga Árabe y del Movimiento de los No Alineados, la gran mayoría global, están respaldando la causa de Palestina y de Gaza, buscando un cese al fuego, ayuda humanitaria. Y realmente es Estados Unidos e Israel nada más. Es decir, todo esto ocurrió con un costo político muy alto para Estados Unidos. Los que propusieron la iniciativa sabían que iba a haber un veto. Israel estaba bastante segura porque las primeras palabras que dijo el embajador de Israel cuando él habló es «les quiero dar las gracias al presidente Biden de Estados Unidos». Pero esto es una indicación de lo que otrora se llamaba la coalición o la correlación de fuerzas a nivel internacional. Un aislamiento bastante significativo. Y en realidad hubo un proceso muy dramático, muy conmovedor, si uno vio lo que estaba pasando en esa audiencia, donde el mundo entero se estaba poniendo de pie y alzando la voz sobre este tema de Palestina, con algunas declaraciones realmente muy importantes que voy a mencionar en un momento. Pero esto es simplemente una indicación del tipo de cambio tectónico que está ocurriendo. Lo mismo se vio en la respuesta de Irán al ataque de Israel el 1 de abril en contra del consulado iraní en Damasco. Irán esta semana pasada, como todos ustedes saben, respondió con un ataque aéreo en contra de Israel. Fue una medida que tomaron con mucho cuidado, con aviso previo. Lo hicieron de una forma en que pudieron usar los drones que enviaron a una muy baja velocidad relativa, dando 72 horas o 24 horas para que llegaran, para poder descubrir el sistema de defensa aérea de Israel y luego poder lanzar algunos misiles para caer en bases militares israelíes en el desierto del Negev. Esto demostró, como lo dijo Scott Ritter, que no es invulnerable la defensa aérea de Israel y tampoco con la ayuda de Estados Unidos mínimamente y también probablemente el Reino Unido y Francia a que ayudaron en lo mismo, con lo que se demostró que no hay invulnerabilidad, no es una situación donde no se pueda sobreponer, se pueden sobreponer al sistema de sistemas de defensa antimisilística. Y esto es una lección muy importante para no solamente la situación del Oriente Medio, sino también para la situación en cualquier parte del mundo, para el Pacífico, lo que podría pasar con portaaviones de Estados Unidos en el Pacífico, porque si Irán tiene estas capacidades, imagínense Rusia y China. Entonces aquí hay un mensaje estratégico muy importante. El otro aspecto de ese mensaje es que el país de Irán que fue atacado por Israel el primero de abril no es el Irán de hace dos años. Irán ya es miembro del BRICS, además de ser miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y el mundo entero vio el ataque a Irán y la respuesta, la defensa que hizo Irán de su territorio nacional se vio como una cuestión del BRICS en general. Y esto indica un poco lo que realmente está ocurriendo detrás de toda esta situación inmediata que está ocurriendo día a día, porque también hemos tenido la respuesta de Israel de las últimas 24 horas lanzando por lo menos algún tipo de ataque con drones o algo por el estilo en contra de Irán, pero nada demasiado grave. No bombardearon las facilidades nucleares que tiene Irán, por lo menos por el momento. Pero yo creo que lo más importante de todo en este análisis que todo mundo está haciendo sobre lo que pasó y lo que está pasando en esta situación no son los análisis militares como tales, de grandes expertos como McGregor o de Scott Ritter o de otros, sino lo que dijo el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Bolodín, que el 16 de abril, hace unos cuantos días, dijo lo siguiente, que el problema, dice, tiene que ver con la deuda de Estados Unidos. Dice, según los recientes datos del Departamento del Tesoro estadounidense, su déficit en marzo alcanzó los 236 mil millones de dólares. En la actualidad, dice Bolodín, cerca del 28% de los gastos del presupuesto estadounidense se financian con deuda. Dijo, al mismo tiempo, los costos del servicio de la deuda son la partida de gastos más problemática. El importe de los pagos de intereses, o sea, el servicio de la deuda, en un futuro próximo costará alrededor de un tercio de los ingresos presupuestarios de Estados Unidos. Y dice Washington, no tiene planes para pagar todo eso porque no puede. Y luego entra la parte de evaluación estratégica que me parece fundamental. Bolodín dice lo siguiente, para mantener su hegemonía, iniciaron una guerra en Ucrania y sacrificaron la economía de la Unión Europea. Pero eso no basta. Hoy vuelven a provocar una escalada militar, ahora en el Oriente Medio. Washington seguirá creando más y más conflictos militares, tratando de retrasar el impago o el incumplimiento, ya que tales empréstitos conducirán inevitablemente a ello. Cierra comillas. Ahora, esta evaluación realmente le da, pone el dedo en la llave del problema central. A pesar de que Bolodín, en su evaluación, se limita a Estados Unidos, y no es una cuestión nada más de Estados Unidos, es todo el sistema financiero del transatlántico, que tiene su centro en Londres y su sucursal más importante en Wall Street, y tampoco se limita nada más a la deuda federal de Estados Unidos, o cualquier aspecto de la deuda como tal. Tiene que ver, como lo hemos hablado muchas veces, con la burbuja especulativa total de los derivados financieros. La deuda es una parte de eso nada más. Y esa burbuja de los agregados financieros, especialmente los derivados, sube, tiene un monto de 2.000 billones de dólares. A pesar de que Bolodín no señala esos detalles más exactos, sí enfatiza el lado central de todo esto. Y es que lo que está pasando con las guerras plural en el Oriente Medio, en Ucrania, lo que quieren lanzar en Asia-Pacífico, es por el desplome del sistema financiero del sector del transatlántico. Y esto es algo realmente fundamental para entender lo que está pasando, y también para entender su solución. Porque también salió publicado un artículo en Alemania, hoy por uno de los economistas más importantes del país, se llama Volker Hellmayer. Él había trabajado en el Deutsche Bank, en Hamburgo, y Londres, y otros lados. Y él dijo lo siguiente sobre el problema del desplome en Occidente. Si en la Unión Europea y en los países más importantes continuamos con este enfoque político de los últimos 10 años, dijo Hellmayer, entonces nos distorsionaremos cada vez más dinámicamente, porque es como, esto también es una ley económica, es como la caída de fichas de dominó. Va cada vez más rápido. Al principio es como una presa que solo tiene una fisura muy pequeña, solo ves una pequeña ondulación, y en algún momento la presa vuela por encima de tu cabeza. En otras palabras, el riesgo está ahí. Es decir, un riesgo de un desplome general. Ahora, Irán es BRICS. El problema de la deuda es un problema general mundial, de los derivados financieros. El propósito de las guerras tiene que ver con tratar de mantener su sistema a pesar del incumplimiento. Y en medio de esta discusión, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, tuvo comentarios muy importantes sobre el BRICS en una reunión del Partido Rusia Unida el 16 de abril. Explicándole a los miembros del partido lo que está haciendo Rusia como con la presidencia que tiene de los BRICS en este año, en el 2024, dijo lo siguiente, estamos interesados en potenciar el papel de los estados del BRICS en los sistemas monetario, financiero y comercial, desarrollar la cooperación interbancaria, ampliar el uso de sus monedas nacionales en el comercio mutuo y aunar esfuerzos en la creación de una agencia de calificación de riesgos y de intercambio de la asociación. Luego, él también puso el dedo en la llaga, dijo, esta labor preocupa cada vez más a Estados Unidos y a sus aliados. Entienden que en caso de éxito, y lo vamos a tener, pondrá en entredicho los mecanismos de la globalización de la que ahora se encarga Occidente. Occidente ha empezado a abusar descaradamente de estos mecanismos, utilizándolos para suprimir competidores y castigar a quienes no aceptan su política neocolonial. Entonces, consideren a la vez lo que dijo Bolodín el 16 de abril sobre la causa de las guerras, lo que dijo Lavrov el 16 de abril sobre lo que está haciendo BRICS y por qué Estados Unidos y los otros países de Occidente temen lo que está pasando con el BRICS, y uno empieza a tener una visión correcta, estratégica de lo que está ocurriendo. No es que no esté ocurriendo la batalla militar en el campo de batalla, está ocurriendo y es muy importante, pero la causalidad no está en las balas, ni en los proyectiles, ni en los sistemas de defensa. La causalidad está en el desplome financiero y económico y la solución, por lo tanto, está en exactamente lo mismo. Es de esa perspectiva que tenemos que analizar el significado estratégico de la realización el sábado 13 de abril de la conferencia del Instituto Schiller sobre el Plan Oasis de Lillona Rush, que plantea no solamente una solución de desarrollo económico, de proyectos económicos en común para Israel y Palestina, como manera de ir resolviendo la crisis de la región y no seguir en el esquema de guerra como quieren los británicos, de lado y lado, matándoselos unos a los otros. Hago paréntesis, no estamos haciendo una equivalencia de ninguna manera entre lo que pasa con Palestina y lo que están haciendo el gobierno de Netanyahu en Israel. Sin embargo, la política de revancha, de venganza, es una cadena perpetua de destrucción que hay que romper. Y la solución está como en el caso del Tratado de Westfalia, está en el Plan Oasis que la Rush planteó en los años 70 y que hemos reactivado y que se presentó en esta conferencia el fin de semana pasado. Los documentos están disponibles, hay un video relativamente corto de hora y media que resume los planteamientos básicos de esa conferencia, pero quiero recalcar algo de gran importancia de eso. y es que en la discusión representantes diplomáticos de cuatro países que participaron en la discusión respaldaron la idea del Plan Oasis. En sus discusiones, sus planteamientos y en la conversación del periodo de preguntas y respuestas fueron los representantes de Palestina, embajador ante Dinamarca y ante la UNESCO. Fue un diplomático de la ONU de Rusia que respaldó la idea del Plan Oasis. Fue el encargado del Charge de Affairs de Asuntos de Bielorrusia en Washington y también fue la embajadora de Sudáfrica en México, la embajadora CISUL. Cada uno a su manera, cada uno con las reservas que puedan tener, pero indicando que les parecía correcta la orientación, la manera de abordar el problema y que el tipo de optimismo que se comunica con la solución del Plan Oasis es fundamental para el problema de esa región y para todas las regiones. Porque el Plan Oasis es simplemente un microcosmos que con la misma metodología se aplica a la crisis económica planetaria y por lo tanto la máxima difusión de los resultados de esa conferencia ya están circulando. Nosotros calculamos que a través de las redes que participaron y que están a la vez circulándolo a sus organizaciones, centenares de miles si no millones de personas han tenido acceso a esto. Pero de la misma manera es muy importante que estas ideas están empezando a afectar el ambiente de la discusión. ¿Qué es lo que queremos? Como dijo Hedga Zepp-LaRouche hoy día en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, queremos que en las manifestaciones y las protestas que están en la calle en Europa, en Estados Unidos y otros lados donde cuando la gente grita cese al fuego ya libertad para Palestina lo que se requiere que también salga la consigna el plano ASI ya para la región porque se tiene que llegar a conocer esta resolución porque es la única manera de resolver el problema como indican las palabras de Bolodín y las de Lavrov. Ahora, en ese sentido también me parece muy importante es decir, el ambiente que se está creando en torno a este concepto, esta idea, parte de la discusión que ocurrió en Naciones Unidas en la discusión, el debate sobre el tema de la participación de Palestina en Naciones Unidas donde el embajador brasileño, perdón, el canciller brasileño Mauro Vieira que participó en el debate dijo lo siguiente ahora debemos discutir las formas de garantizar la aplicación de dichas normas mediante el compromiso de las Naciones Unidas y luego dijo la inversión a gran escala en desarrollo económico e infraestructural será esencial para garantizar que Palestina alcance la prosperidad y estabilidad a largo plazo que su resistente pueblo merece el desarrollo sustentable y la capacitación económica son pilares de cualquier acuerdo de paz duradero ahora esa orientación es la que comparte 100% el Instituto Schiller y obviamente es muy significativo que un país como Brasil miembro del BRICS y además con todo lo que ha hecho en defensa de Palestina haya tomado esa posición tiene una gran importancia estas ideas están circulando algo parecido en términos del paquete económico que tenemos que asegurar que entre para reemplazar el sistema actual está la propuesta de Rusia de establecer un nuevo sistema de comercio de cereales de los BRICS según Interfax un informe que recibimos hoy Interfax de Rusia dice que presentaron los delegados rusos a una reunión del BRICS sobre al grupo de trabajo sobre agricultura que se reunieron hace algunos días una de las reuniones previas a la cumbre del BRICS que va a ocurrir en octubre de este año presentaron esta idea la había iniciado Putin en marzo de este año cuando dijo que hay que crear una bolsa de cereales o de granos de los países BRICS que al fin y al cabo producen si no la mayoría una gran cantidad 40 45% de los granos y de las exportaciones de granos especialmente a nivel mundial porque ahora dijo Putin esto está bajo control de los centros de Estados Unidos de Europa y demás por ejemplo el mercado de Chicago el mercado mercantil la bolsa mercantil de Chicago y otros y todo pasa por el dólar todo pasa por estos centros de especulación mucho mejor dijo Putin tener acuerdos tratados y acuerdos comerciales de compra venta de granos a largo plazo a precios fijos no sujetos a la especulación de estado a estado que sería una base estable para ese tipo de mercado ahora me pareció muy interesante saber porque no lo sabía al leer este artículo que la propuesta de Putin de marzo vino de una sugerencia que le hicieron la unión de exportadores de cereales que le presentó esta idea en una carta al ministerio de agricultura a finales de diciembre del año pasado es decir esto vino del otro sector de un sector privado y nos debe dar una idea de la manera en que estas ideas pueden generarse en grupos privados empresarios sindicales estudiantiles profesionales y que pueden llegar a que lo asuman gobiernos enteros ahora por supuesto el gobierno de de Putin en Rusia va a estar mucho más dispuesto a esto que otros pero yo creo que esto nos indica la importancia de seguir forjando grupos de amigos del BRICS en los países de habla hispana en Iberoamérica en particular y del Caribe que no son miembros del BRICS todavía en este momento solamente Brasil lo es pero en otros países en Argentina en México Colombia el gobierno de Petro hay que reconocer que esto es muy positivo solicitó su ingreso al BRICS como lo están solicitando otros países Venezuela y otros en fin esta idea de una bolsa del BRICS de cereales es una cosa bastante importante en términos de quitarle el control de la economía física a los centros financieros internacionales ahora retomemos brevemente la situación de la guerra en el 90 medio como tal la situación está colgado de un hilito anoche seguramente todos ustedes este pasaron por lo mismo que yo y otros compañeros del movimiento esperando para ver que vale iba a ser realmente la respuesta de Israel a lo que hizo Irán la respuesta por el momento ha sido de bastante bajo nivel fue un ataque a Izafán donde están algunas de las de los centros nucleares de Irán pero sin tener una intención aparentemente de lograr una gran destrucción fueron unos drones nada más vamos a ver si no hay más sin embargo hay quienes están insistiéndole a Israel que tienen que lanzar un ataque nuclear en contra de Irán o atacar los centros nucleares de Irán y el gobierno de Irán respondió ayer antes del ataque diciendo que si Israel atacaba los centros de energía nuclear y de investigación nuclear en Irán que Irán iba a responder que sabía dónde estaban los centros nucleares de Israel y tenía la capacidad para también atacarlos que los tiempos de no tocar territorio israelí por parte de Irán se acabaron y esa sigue siendo una de las posibilidades muy muy peligrosas es algo que comentó McGregor el coronel retirado estadounidense que dijo que el peligro de un intercambio nuclear iniciado por Israel es muy real y eso obviamente tendría implicaciones instantáneas a nivel mundial ahora si también es cierto que el ataque a Irán perdón de Irán a Israel se hizo de una manera muy cuidadosa demostrando las capacidades que tiene y garantizando que estaban atacando nada más unas cuantas unos cuantos centros militares y nada más que eso sin causar grandes daños o pérdida de vidas no obstante lo que siempre ha querido la facción belicista la facción que quiere defender el sistema con guerras es decir que Estados Unidos entre directamente a una confrontación militar con Irán en parte lograron lo que querían en estos dos intercambios que ocurrieron los ataques del de Irán a Israel y el de Israel a Irán ¿por qué? porque Estados Unidos el sistema de defensa de Estados Unidos ayudó a Israel a defenderse del ataque de Irán Biden anda diciendo a cada rato nosotros no vamos a atacar a Irán nosotros no vamos a ayudar a Israel en los ataques pero sí vamos a garantizar de manera férrea la defensa de Israel bueno ¿qué significa ayudar a la defensa de Israel de manera férrea? si algún loco en Israel como el primer ministro por ejemplo ni hablar de los otros miembros de su gabinete como Smotrich y Ben Gebir pero si Netanyahu decide lanzar un ataque nuclear en contra de Irán ataque nuclear ya sea usando las bombas nucleares que tiene o atacando los centros de investigación nuclear en Irán ¿qué pasa entonces? cuando responde Irán Estados Unidos entra para defender a Israel o sea la línea divisoria entre la parte defensiva y la ofensiva casi no existe y si Estados Unidos va a seguir insistiendo que va a defender a Israel cuando lo que están haciendo es un genocidio en Palestina y están lanzando una guerra contra Irán con la intención de que entre Estados Unidos a la guerra porque es la intención de Netanyahu entonces estamos en arena movediza en una situación extremadamente peligrosa y esa es la situación que tenemos los británicos la revista Economist la BBC y otros siguen recomendando que Estados Unidos entre directamente con un ataque en contra de Irán la revista Economist tiene el argumento más es una sofistería total ellos dicen bueno para garantizar que los extremistas israelíes no controlen la situación y no haya nada terrible en contra de Irán lo mejor es que Estados Unidos lo haga y así vamos a garantizar que los extremistas israelíes no lo van a hacer Londres y estos centros siempre han querido más que nada que Estados Unidos entre a una guerra directa en contra de Irán y si eso pasa como lo hemos indicado muchas veces estamos ya dentro del territorio del terreno de una guerra nuclear posible entre Estados Unidos y Rusia y ese es el gran peligro ahora más y más países se están dando cuenta de esto esto se vio en el voto ante la ONU se ve en la diplomacia muy activa de Rusia y China en estos días en torno a lo de de Israel e Irán para calmar las aguas se ve en lo que España está haciendo buscando van a reconocer a Palestina ya lo dijeron buscando una conferencia internacional para encontrar una solución de los estados a esta situación y así por el estilo se requiere un cambio fundamental estamos ya en una región de cambio tectónico pero se requiere un cambio del paradigma entero tenemos que tener una orientación como la de Westphalia es decir donde se dejan atrás las diferencias para encontrar una solución que es positiva para todas las partes involucradas obviamente eso no incluye Wall Street y Londres ellos no van a sobrevivir esta reorganización por lo menos no en la forma en que existen ahora con pura especulación pero se requiere ese cambio de paradigma y si no hay eso vamos a seguir con este peligro creciente de una guerra nuclear ahora hay quienes dicen que ese tipo de cambio no es posible eso es utópico bueno eso es lo que también dijeron en el medioevo antes del renacimiento es lo que estaban diciendo también en Europa antes de Westphalia y la gente que dice eso hoy pues también están en un momento previo al tipo de cambio que va a ocurrir y quiero terminar enfatizando en este sentido en este sentido muy específico la importancia estratégica de las dos campañas electorales de los candidatos las ruchistas en Estados Unidos una la de Diane Sayre en el estado de Nueva York para senadora donde su contrincante Kirsten Gillibrand es una de las peores belicistas resulta que su esposo es decir ella es uno de los es un inversionista en la compañía de producción militar una de las más grandes del mundo es británica y estamos hablando del complejo militar industrial financiero y Diane Sayre representa la voz en Estados Unidos la voz de la ruche con una solución a este problema económico y de guerra lo mismo José Vega en el Bronx en Nueva York donde su oponente Richie Torres es el dice es el mejor amigo de Israel él mismo lo dice de esa manera entonces están llevando una idea nueva una idea diferente a estas campañas electorales que es lo que se requiere bajo estas condiciones de crisis son en estas condiciones donde quizás una sola voz dos voces unas cuantas voces pueden ser el factor decisivo para lograr el cambio de paradigma que se requiere de la de la la de la la Gracias.